Este martes fue difundido un video inédito de Joaquín El Chapo Guzmán, grabado cuando se encontraba recluido en un penal de seguridad antes de ser trasladado al penal del altiplano en el año 2016. En el material se aprecia una revisión de rutina en la que los custodios le piden a Guzmán Loera despojarse de sus zapatos. Posteriormente, el Chapo es obligado a quitarse el pantalón y realizar sentadillas para demostrar que no tienen nada oculto. Actualmente, el exlíder del cártel de Sinaloa se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, en donde cumple una sentencia de cadena perpetua. ¡Que los meta! ¡Que los meta al pasillo! ¡Dámele! 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 ¡Dámele Gracias. Gracias.